Un ataque israelí deja a 15 muertos en Damasco. Al menos 15 personas murieron en la noche de este domingo como resultado de un ataque de misiles israelíes sobre un vecindario en la capital siria de Damasco. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, si bien la agencia oficial de noticias siria sana informó de 5 fallecidos y 15 heridos, los misiles cayeron sobre el barrio Kafar Shouseh, en Damasco, y en la localidad de Abar al-Mazra. A unos 12 kilómetros al sur de la capital, según el Observatorio, una ONG con sede en el Reino Unido y una amplia red de colaboradores sobre el terreno, que indicó que los misiles israelíes tuvieron como objetivo sitios donde se encontraban las milicias iraníes y hezbo-lalibanes. Además, concretó que los ataques provocaron incendios y explosiones en los lugares objetivo, que se extendieron en un área entre las localidades de Sayeda Zainab, a 10 kilómetros al sur de Damasco, y Diabilla, en el campo alrededor de la capital siria. Los misiles destruyeron una escuela iraní en el vecindario de Amaceno de Kafar Shouseh. Otro cayó en la rotonda de al-Mazra, causando la muerte de una mujer y, además, fue atacado el batallón de radar en Talmasi, en Asuaida, al suroeste de la capital siria, según el Observatorio. Este ataque israelí es el segundo durante el año 2023 y tuvo lugar exactamente a las 0 y 22 de la mañana de hoy. Cuando el enemigo israelí llevó a cabo una agresión aérea con ráfagas de misiles desde la dirección del Golán sirio ocupado, publicó la agencia siria Sana citando a una fuente militar. De acuerdo con esta misma fuente, los objetivos eran barrios residenciales habitados por civiles, que acabaron con la destrucción de varias viviendas civiles y daños materiales en varios barrios en Damasco y sus alrededores. Asimismo, indicó que las defensas aéreas interceptaron los misiles de la agresión y derribaron la mayoría de ellos. Si bien la agresión condujo a la muerte de cinco mártires, entre ellos un soldado, y heridas a 15 civiles, entre ellos casos críticos, publicó Sana. El primer ataque israelí de 2023 contra Siria ocurrió el pasado 2 de enero, cuando siete personas perdieron la vida en el Aeropuerto Internacional de Damasco y sus alrededores, afirmó el Observatorio. La misma un registro, durante el pasado año 2022, 32 ataques israelíes en territorio sirio. Ya fueran con misiles o aéreos, lo que resultó en la destrucción de alrededor de 91 objetivos, incluidos edificios, depósitos de armas y municiones, cuarteles generales, centros y mecanismos. Estos ataques causaron la muerte de 89 soldados, además otros 121 resultaron heridos.